Según no me va bien, si no tengo ropa de marca Según no me va bien, si no me gasto toda la lana Y es que nada es fácil para mí, aprecio el momento en que caí Soy como el vino, con tiempo me hago más rico Digan lo que digan sobre mí, no hay enemigos por aquí Entre más odio, más poder, les vas brindando El dinero no es pa' valorar, si yo como todos comerán Quieren verte lucos y después decir que no hay humildad Ahora todos quieren opinar, de todas las batallas se esconderán Todo lo que avienta regresará, me dijo mamá Por eso es que nadie es más que nadie por acá ¡Gracias! 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 Es que nada es fácil para mí, aprecio el momento en que caí Soy como el vino, con tiempo me hago más rico Digan lo que digan sobre mí, no hay enemigos por aquí Entre más odio, más poder, les vas brindando El dinero no es pa' valorar, si yo como todos comerán Quieren verte lucos y después decir que no hay humildad Ahora todos quieren opinar, de todas las batallas se esconderán Todo lo que avienta regresará, me dijo mamá Por eso es que nadie es más que nadie por acá De todas las cámaras, Copa Dani, Copa Gaciel Copa Cholo